La realidad es que tenía, para la final ponemos una laderita que varios pilotos lo usan para refrigerar el cuerpo, es una con una especie de serpentina, una laderita con una especie de serpentina que te mantiene frío y bueno el equipo lo ha sujetado mal, empezó a rondar por ahí por adentro del auto, se destapó y empezó a tirar el agua con el hielo por todo el habitáculo, se ve que en algún lugar, en algún agujero del auto empezó a tirar esos cubitos y era por ahí lo que venía el Edema atrás mirando en la vuelta previa, así que eso fue lo que pasó, que yo vi la laderita por adentro del auto pero no sabía que estaba tirando los hielos para afuera.